Rapi, te estaba esperando, te estaba esperando, yo sabía que estabas ahí Ah, para que te quedes ahí, cabrón, para que te... ¡Ajate para allá! ¡Ajate para allá, mami! ¡Ajate para allá, cabrón! Este fue sojal. ¡A ti también! ¡A ti también! ¡Dame al cuello, partí! Que suerte tienes el del Silence, ese cabrón. ¡Ajate para allá! ¡A ti también! ¡No, cabrón, coño! ¡Ajate para allá! ¡Ajate para allá! ¡Hola, bro! ¡Oye, Alec, que tiene el cabrón! ¡Ajate para allá! ¡Ajate para allá! ¡Qué golpes! ¡Joder con este! ¡Ajate para allá! 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 ¡Dos tiros de esos para ajeventarte la vida, cabrón! ¡¿Cómo fue?! ¡¿Cómo fue, cabrón?! ¡Mira esto, como se cae! ¡Ajate para allá! ¡No huyas de mí! ¡Ajate para allá! ¡Ven acá, Paco, hijueputa! ¡Vámonos de frente, cabrón, ahí! ¡Ajate para allá! ¡Ajate, cabrón! ¡Ajate también! ¡Ajate para allá! ¡Pap! ¡Pap! ¡Trancita, cabrón! ¡Cállate para allá! ¡Ajate, cabrón! ¡Vámonos de frente! ¡Ajate! ¡Vámonos de frente! ¡Este es para allá! ¡Verdad y suerte! ¡Ven para acá también, ven para acá, ven para acá! ¡Ese ño para nada! ¡Verdad para progresar! ¡Verdad, pérdote! ¡Ah, venido! ¡Defuérlame! ¡Me voy después de 30 días! ¡Defuérlame, vá! ¡Tacket 3, Warner, robbinos de la aestación! ¡Se dispensé, jabba en su puta, yo estaba diciendo nada! ¿Dónde vienes, cabrón? ¿Dónde vienes? Ah, como si tú estás ahí, aquí, guau. Está chistamente, tiene un clas de lagueo, cabrón. Ay, bendito. Yo ni vi de dónde me estaban tirando, cabrón. Mira esto. Mira, mira, mira. Se queda pegado cogiendo y todo, cabrón. El mío también. Mira, 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 mira. Por poco yo lo mato, cabrón. Mira, me tiran al banco. Mira, 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 me tiran al banco, cabrón, 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 cabrón. Con ganado de Javi, va ahí. Con como tres finichas en el suelo. Me lleve, papi, le partí el cuello. ¿A ti partí el cuello? Ah, yo no sé. ¿Quiénes se quedaron? Yo sé que esta partida la voy a grabar. ¿Quiénes estamos? ¿Cuatro nada más? No me necesita estar en el cuello. ¿Cuántas cosas? No me encanta ir así. ¿Tú teiarán? Gracias.